Estaba prometido al ingeniero Jorge Plasensotti, subsecretario de planeamiento del gobierno de la provincia, ex intendente de la ciudad, y candidato o precandidato a intendente por San Carlos Centro. ¿Cómo ande, ingeniero? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, muy bien. Muy bien, gracias a Dios. En este lugar que hacía mucho que no visitaba, porque las veces que hemos venido este último tiempo hemos estado solamente en el estudio del video. Bien, gracias a Dios, bien. Bueno, se cumple lo que yo le había dicho. Usted me dijo que no iba a ser candidato, y es candidato. Yo le había dicho, sí, usted va a ser candidato. Te charlábamos recién antes de entrar, que en todo caso, no creo que a la audiencia o a la teleaudiencia le interese mucho lo que estábamos charlando, pero bueno, en aras de esa relación que uno tenía, porque nos veíamos cotidianamente, siempre hablábamos y yo te hacía manifestaciones, y en este caso lo que estamos planteando fue que, bueno, una decisión que tomamos, porque en realidad cuando vos planteás ese hecho y yo te decía esas circunstancias es porque uno estaba analizando un montón de situaciones, pero en realidad quienes tenemos vocación política y sobre todo vocación por trabajar por la comunidad, que es la comunidad en la cual hemos nacido, nos hemos criado, hemos vivido, hemos tenido la enorme satisfacción de haber presidido su destino durante algunos años, y nos ha costado mucho esfuerzo y sacrificio construir lo que hicimos entre todos, y bueno, siempre queda ese bichito adentro tratando, y bueno, que es en definitiva lo que, sin entrar a contradecir lo que charlábamos, fue lo que volcó, como te decía recién, esa decisión de tratar de exponernos nuevamente a la comunidad para que la comunidad, con su voto, nos coloque a todos y a cada uno en el lugar que corresponde. Yo creo que hace muchos años, y esto lo festejo enormemente, que en San Carlos no se brindaba la posibilidad que vamos a tener, sobre todo el 19 de abril, en donde, teniendo en cuenta esto que el sistema electoral vigente desde hace algunos años, con algunas reformas, más allá de la boleta única, aunque tiene mucho que ver la boleta única, permite que esa preponderancia que tenían los partidos políticos otrora, cuando empezamos a militar, se hayan perdido su peso, con gran parte desventaja, porque al perder preponderancia a los partidos políticos, en realidad se pierde la esencia de la política, y lo cual es realmente no tan favorable, o no es favorable, pero sí permite, y esta es la realidad a la cual tenemos que ayornarnos, porque esta es la realidad, la realidad que tenemos es esta, permite que quienes tengan las intenciones de presentarse en diferentes cargos electivos, voy a focalizar en nuestra ciudad exclusivamente, lo puedan hacer, y brindarse a la comunidad, y quienes me han escuchado hablar durante mucho tiempo, siempre he dicho que lo más importante es que, no se decida entre 2, 3, 4, 5, 10 o 15 personas quién tiene que ser candidato, tiene que haber pluralidad de candidatos, que todos aquellos que tengan aspiración y sientan vocación de servicio por la comunidad se presenten, y que sea la comunidad la que tenga que decidir, y eso es lo que gracias a Dios, y festejo enormemente, se va a producir el 19 de abril, tal vez no, y lo lamento, el día 14 de junio cuando sean las elecciones definitivas, porque uno de los candidatos, candidato o candidata, va a quedar en el camino, y esto, bueno, ya va a alterar un poco esta situación ideal, que entiendo yo y considero que es así, y que también, ¿por qué lo digo? Que lo festejo enormemente, y con gran alegría y regocijo, porque va a ser la primera oportunidad en muchos años, en los cuales todos quienes podamos tener la posibilidad de ir a votar el día domingo 19 de abril, podamos emitir un voto positivo, un voto a favor, porque en muchas elecciones pasadas, en donde podía haber un solo candidato, o cuando había dos candidatos, muchas veces no se votaba a favor de un candidato, sino que se le daba el voto a un candidato para votar en contra de él. Y en esta oportunidad no, porque va a haber diversidad, seis precandidatos, y si a la comunidad no le gusta o no lo satisface la idea o la presencia o la participación de alguno de los candidatos, tiene la posibilidad de votar en blanco. Y esto creo que es lo más positivo, es decir, no va a haber el 19 de abril el voto en contra de, o el voto negativo, van a ser todos votos positivos, y es la comunidad, como debe ser, los electores, todos y cada uno de nosotros, que va a colocar o nos va a colocar a cada uno de los que nos presentemos, en el lugar que entienden debemos ocupar. ¿Usted cree que anteriormente se votaba no a favor de alguien, sino en contra de otro? No, no, yo lo que digo es que estoy hablando en que en esta oportunidad todos los votos que se emitan el día 19 de abril van a ser positivos. En otras oportunidades, si uno lo ha vivido, lo ha palpado, porque charla con la gente, porque permanentemente en gestión y fuera de ella, estamos charlando por la gente, que muchas veces uno sabe, porque se entera por qué alguien le dice, y porque uno lo palpa, en que el voto hacia el candidato A no es porque esté a favor del candidato A, sino porque está en contra del candidato B. Y eso es producto muchas veces de las cuestiones internas, porque por allí el tema de las internas, cuando no se asume, y en eso creo que nos falta transitar mucho todavía, el espíritu democrático certero de que en la democracia el que gana conduce, él o los que pierden acompaña, se genera esta situación que, bueno, ha sucedido en muchos lugares y también creo que ha sucedido en nuestra comunidad. Por eso digo que el voto del 19 de abril van a ser todos votos positivos, y eso es lo fundamental. La comunidad es la que tiene, no con su voto, con su papel, sino con su marca, con su tilde, o con su cruz, que haga en cada uno de los casiceros que va a estar adelante la foto de los precandidatos, nos va a colocar en el lugar que cada uno cree que tiene que ocupar. Quiero hacerle muchas preguntas, ingeniero. Si bien usted tiene los plafones y los méritos necesarios como para volver a ser candidato, ha cosechado más de 3.400 votos en la última elección, muchos creían que la presentación suya como candidato se iba a dirimir dentro del Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical. Finalmente el Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical ha ungido a Bertossi como candidato de dos sectores históricamente enfrentados dentro del radicalismo. Su postulación, digamos, ¿cómo está la relación suya con la gente que habitualmente concurre al Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical? Y si no cree que esta proliferación de candidatos, lo cual es muy bueno para la vida democrática, no va a atomizar la oposición al oficialismo actual en la ciudad. Eso lo tiene que decir la gente. En primera instancia quiero decirte que imaginate qué problema podemos tener con el candidato que fue elegido por algunos integrantes del Comité. O sea, el Comité es importante que se sepa de nuestro distrito, está compuesto por un presidente y 30 miembros, 31 en total. Entonces algunos dirigentes con algunos simpatizantes y afiliados pueden haber tomado esa decisión. Nadie tiene ni dentro del Comité ni fuera de eso el radicalómetro para decir quién es más radical o menos radical de otro y sobre todo lo vemos en esta instancia a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel local en donde existen radicales y también de otros partidos en diferentes lugares, en diferentes listas y creo que el ejemplo provincial lo podemos palpar bien clarito. Pero imaginate qué problema puedo tener particularmente en mi caso con Hernán. Hernán hoy actualmente es concejal ocupando la banca por un partido que se llama Con la Fuerza de los Hechos que presidimos y que es por el mismo partido por el cual yo voy a ser candidato junto con la lista de concejales. O sea que festejo enormemente que exista la posibilidad de que Hernán se presente como festejaría enormemente de que haya otros candidatos que se presenten y vuelvo a repetir, lamento, lamento, más allá que hay que respetar la regla de la democracia que uno de los dos, o Hernán o Adrián, o Adrián o Hernán, queden fuera de la competencia precisamente por el sistema de primarias que existe para el 14 de junio. Entonces creo que es una situación que particularmente, más allá que se compartan hoy los oyentes o los televidentes tienen todo el derecho a compartir o no lo que digo pero personalmente yo festejo porque creo que si esto significa o alguien piensa que es una situación de ventaja hacia el oficialismo eso lo va a determinar la gente, o desventaja hacia el oficialismo lo va a determinar la gente. O sea la gente va a tener la alternativa de ir a poner su tilde a su cruz y decir quiero esto, quiero aquello, tal vez no pensando entre el oficialismo y la oposición sino que en este caso y sobre todo en esta comunidad, gracias a Dios como en muchas otras nos conocemos todos y todos sabemos cuáles son nuestras virtudes, cuáles son nuestros defectos cuáles son la capacidad de acción o de trabajo que pueda tener uno u otra o lo que sea entonces creo que es una oportunidad brillante y me parece que va a ser algo que yo festejo y que hace muchos años no se producía en San Carlos, que todos los votos van a ser positivos. Usted, ¿por qué no va a la interna del Frente Progresista? Y creo que te he planteado... Digo, es una cuestión de estrategia electoral. Y no es una cuestión de estrategia electoral que pueda surgir desde el punto de vista de un arresto personal. O sea, por lo que estuve charlando antes con vos y que te dije de alguna reunión que no viene al caso plantearlo, no porque a la gente no le interesa sino que ya pasa a ser anécdota luego de este hecho. Esta es una estrategia o una situación que está total y absolutamente consensuada con las autoridades provinciales, o sea, esto... Y aparte, aprovecho para decirlo, nosotros vamos a apoyar la lista que lleva como candidato gobernador a Miguel Lifchi y la lista que lleva como candidato vicegobernador al contador Fasendini y vamos a apoyar la lista de diputados que lleva como primer candidato al gobernador Antonio Monfatti. Esto está claro y está concreto. Y el senador es Rafael de Pache. Correcto, que es quien integra, es el precandidato por ese sector dentro del Frente Progresista. Por eso digo, esto no es una cuestión que significa una decisión personal o de un grupo de personas que decidimos hacer esto. No, no es una situación que está total y absolutamente consensuada. Y esto es lo bueno. Pero también cuando yo planteé... Consensuada a nivel provincial. Correcto, cuando yo planteé estas situaciones en otro nivel, se entendió que era la mejor estrategia. Porque lo que nosotros tenemos que presentarle a la comunidad es la mayor cantidad de opciones. Y esta es la realidad. O sea, si no nos entendería, y no se podría comprender o facilitar la idea de que dentro del Frente Progresista, más allá de la lista que encabeza el gobernador Bonfatti, hay cinco listas de diputados más. No quiero hablar de otros partidos, pero digo, si no nos entendería, bueno, esta pluralidad de posibilidades es lo que nos permite el sistema electoral al cual tenemos que adaptarnos. Otro hora, y hace muchos años, cuando empezamos a militar y hasta hace algunos años, los partidos políticos eran los que decidían quiénes eran las personas que tenían que ir y el resto de la comunidad no participaba. Hoy, cosa que celebro enormemente, la comunidad va a ser remitiéndonos a San Carlos quien nos va a ubicar a cada uno de los precandidatos en el lugar que cree que tenemos que ocupar. El votante del Frente Progresista Cívico y Social de San Carlos, a nivel local. Primero, ¿usted cree que la gente vota aquí a nivel local a las personas, más allá de los partidos? No tengo absolutamente ninguna duda. Habrá excepciones, obviamente, o sea, hay gente que puede ser muy peronista, por decirlo de alguna forma, que va a votar al candidato que entienda más representar al peronismo. Bueno, en este caso hay dos, uno es el actual intendente, el otro es Matías, que creo que representan o tienen sus raíces en el peronismo. Eso está claro. Entonces yo creo que tendrán que optar por uno. Bueno, ahora hay gente que a lo mejor es peronista y puede votar por Plasensotti, por Relancio, por Bertossi, por Adriana Bonino o viceversa. O sea, yo creo que sí, preponderantemente y por en su gran mayoría, creo que la gente acá en esta comunidad vota a las personas y creo que está bien. Los votos radicales, los radicales propiamente dicho, primero, en la interna del 19, cuéntenle esto a la gente porque hay muchos que no saben, en la interna del 19, lo que se va a dirimir fundamentalmente es si la señora Adriana Bonino pasa a la instancia final del 14 de junio o el contador Bertossi. ¿Sí? No, en realidad, bueno. Perdón, ¿se va a poder votar a los seis candidatos? Eso yo creo, obviamente, eso yo creo que tiene que ser claro. Por eso hablo y digo que la del 19 de abril es una elección histórica para nuestra comunidad, desde mi modesto punto de vista. ¿Por qué? Porque los seis precandidatos que vamos a estar expuestos, vamos a tener la posibilidad de recibir el voto positivo de la gente. Y si ninguno de los seis satisface su necesidad, irá el voto en blanco. Pero digo, los seis candidatos están en la compulsa. Del 19 de abril. Del 19. No es que solamente la gente tiene que ir a votar por Hernán o por Adriana. No, no. Cada uno va a elegir su candidato. De cualquier manera, quienes tengan preferencia por Hernán, votarán a Hernán. Quienes tengan preferencia por Adriana, votarán a Adriana. Y quienes de ellos dos consigan más votos, obviamente, va a ser quien va a representar en esa interna como elector definitivo. Pero no es que solamente la gente tiene que ir a participar de esa interna. No, yo creo que es la mejor forma, vuelvo a repetir, donde seis candidatos vamos a recibir el apoyo o no de cada uno de los integrantes de esta comunidad y nos va a colocar en el lugar que corresponde. ¿Y por qué sigo insistiendo en esto? Y permíteme, antes de que hagas alguna otra pregunta. ¿Por qué creo que esto es fundamental? Porque se viene para nuestra comunidad, en nuestra opinión, a partir del próximo intendente o intendenta que resulte electo, más allá que sea el oficialismo, que sea alguien que no esté dentro del oficialismo, entendemos nosotros, o entiendo personalmente, que se viene una etapa fundamental en la cual nuestra comunidad tiene que avanzar a trabajar en los consensos. Y esto es lo fundamental, porque lo que se viene es trabajar con muchas acciones que tienen que ser políticas de Estado. Y en eso, cada uno tendrá que tener su participación de acuerdo al lugar que le otorgue la comunidad. Y eso es lo fundamental, porque creo que todos quienes participen de esta compulsa y que sean finalmente electos o no, tendrán que colaborar o tendremos que colaborar con quien resulte electo. Y esto es lo fundamental. Ingeniero, hace casi cuatro años cuando usted fue candidato, ¿habían logrado un radicalismo unido o se había presentado a la comunidad un radicalismo unido? ¿Sí? Bueno, o sea, yo no estoy tan seguro que todos los radicales de San Carlos me hayan votado a mí. No, pero se presentó ante la sociedad un radicalismo unido. Estamos de acuerdo. En esta oportunidad, da la sensación para el votante radical que el radicalismo está fragmentado aquí. Como le está el justicialismo, ¿no? Lo que bien se sabe que Príncipe encarna a un sector, el contador Batías Batista, Martín Smitalt y demás encaran a otro sector del justicialismo. Pero digo, en esta elección, propiamente dicha, me da la sensación de que el radicalismo se presenta dividido. ¿Esto no lo debilita? No, o sea, lo debilita o no de acuerdo a la decisión de la gente. Prácticamente, porque yo hago esta pregunta. Si existe diversidad de candidatos, en este caso del justicialismo o del radicalismo, y no olvidemos los otros partidos, ¿no? El Partido Demócrata, el PRO, la gente tendrá oportunidad de votar. Es decir, quien tiene intenciones, si es radical, quien tiene intenciones de votar a Plasensotti, lo votará a Plasensotti, y quien tiene intenciones de votar a Bertosi, lo votará a Bertosi. O sea, Hernán recibirá una parte de los votos o no, Plasensotti recibirá una parte de los votos o no. Lo mismo sucederá con Matías o con Omar. O sea, creo que eso es total y absolutamente claro. No podemos, entiendo yo, arrogarnos 5, 10, 15 o 20 personas que nos juntamos en un comité, la representatividad, bueno, una unidad básica, pongámosla en otro caso, pero vamos a hablar del radicalismo, la representatividad de todos los que son afiliados. El radicalismo tiene 2.000 afiliados en San Carlos. No podemos 15 o 20 personas arrogarnos la representatividad de 2.000 afiliados más los simpatizantes que habrá. Entonces, yo creo que esto, cuando alguien dice queremos elegir un candidato que nos represente a todos, y es muy difícil, por eso hay que brindarle la alternativa y la posibilidad a la comunidad, que se expida, y que sea, siempre digo yo, lo he dicho muchas veces, que lo importante es que el candidato o los candidatos que se eligen, que se apoyen, que se consensúan, sean aquellos que puedan lograr la mayor cantidad de votos el día domingo, cuando van a votar 8.000, 8.200, 8.300, 8.400 sancarlinos. No que entre 8, 10 o 12 o 15, digamos, este es mejor y aquel es peor. ¿Esto lo dice por el Comité Distrito de la UCR? No, no, yo lo digo en general, no, no, lo digo en general, yo no, nada que ver, o sea, no existe mi intención hacer una apuesta o una crítica negativa. Si estoy diciendo que me regocijo y me produce beneplácito que haya 6 candidatos y que es un hecho histórico inédito de San Carlos Muñoz, mal puedo estar criticando una determinada acción. Lo que yo digo es de que nadie puede creerse o sentirse o arrogarse que entre 2, 3, 4, 5, 10 personas en un comité, en una casa o en una unidad básica o donde sea, en una reunión, ungimos este o tal candidato pensando que estamos sintetizando la opinión de, en el caso de los radicales, los 2.200 afiliados radicales más, no sé cuántos afiliados, cuántos simpatizantes habrá. Entonces, más allá de lo que decida un partido, el radicalismo, más allá de lo que decida un partido, el PDP, más allá de lo que decida el partido justicialista, el PRO, quien sea, la comunidad y sobre todo en estos lugares en donde nos conocemos todos y donde todos, los 6 precandidatos, tenemos que asumir ese compromiso de aportar cada uno lo que podamos de acuerdo al lugar que nos dé la gente con su voto y esto es lo que se viene. Bien. Ingeniero, muchas gracias. Ya vamos a hablar mucho más ampliamente. Bueno, muchas gracias a vos y ojalá que podamos expresarnos de la mejor manera posible y vuelvo a repetir, en nuestra comunidad entiendo que se viene una época de fijar políticas de Estado, políticas de Estado en materia de seguridad para tener la seguridad que los sancarlinos nos merecemos, políticas de Estado en materia de vivienda, políticas de Estado en materia de apoyo y al desarrollo de la actividad productiva, no solamente de nuestras grandes industrias sino también de las pequeñas, medianas, de los emprendedores. Se viene la política de Estado para consensuar las obras en materia hídrica, porque en nuestra ciudad como en ningún lugar lo que se hizo hace 20 años, 30, 10 o ahora, ya no alcanza. Hay que pensar en otra situación, en ese caso en otras obras, pero digo, en materia hídrica seguramente habrá que fijar políticas que van a trascender 2, 3, 4, 5 mandatos, que van a requerir una gran inversión y que van a requerir el apoyo de toda la comunidad y para eso necesitamos consenso y cada uno podremos o podrán aportar de acuerdo al lugar que nos coloque la comunidad para lograr ese consenso y que lo que avancemos los sancarlinos sea producto de eso, que podamos lograr que cada paso que demos sea un paso positivo hacia adelante y que no signifique ningún retroceso, que cada gestión que viene como es el ideal, es decir, Placensotti estuvo haciendo una gestión, la gestión que sucedió a Placensotti y Omar tiene que ser o tendría que haber sido o tendrá que ser o será superadora de la anterior y así sucesivamente es la única forma que crezcamos todos los sancarlinos. Muchas gracias. Un abrazo, hasta siempre. Faltan 20 minutos para que...